¡Eso! Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos y se refleja en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, queda quien me ama Desnuda su amor Se parece más a ti Esa para todos los sonrideros ¡Ven, escena! Esa para mi amigo Juan Carlos ¡Allí viste, hermosa! ¡Hola! Hoy que veo una arreglada Y ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos y se refleja en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, queda quien me ama De toda su amor Se parece más a ti ¡Vaena! ¡Vaena! Gracias por ver el video.